A veces el mejor regalo que puedes dar es ese abrazo que das con el corazón. ¿Cuánta razón tiene esa frase? Pues el abrazo que damos en Navidad es un abrazo lleno de emoción y verdadero amor. Cuando Rodolfo caminaba solitario por el mundo, vivía muy triste, sumamente deprimido. Pero un día, todo lo que nos rodeaban, las personas que nos rodeaban, decidieron apoyarlo para que Rodolfo se fuera del pueblo donde vivía y ya no recibiera más bromas. Bueno, para mí la Navidad es un acto de amor, de estar con la familia, de estar alegre. Es una alegría inmensa, porque te reúnes con tus seres queridos. Para mí es eso. Creo que pasarla con la familia, pasarla con los amigos, intentar hacer cosas y tener recuerdos bellos de esta época. Creo que la Navidad es un poquito dar, pero también recibir de los cuates, recibir la compañía y este tipo de cosas, este tipo de actividades, pues donde en conjunto hicimos algo pequeñito, pues creo que es parte de estar en esta época e intentando hacer algo mejor, algo bueno. Pues la Navidad para mí, más allá de ser una celebración religiosa, para mí es un momento en el que puedo estar con mi familia y pues no sé, no sé, es un momento en el que podemos estar todos tranquilos, teniendo una plática muy casual. No sé, es un momento de reunión, de tranquilidad sobre todo. ¿Y para ti? ¿Qué es la Navidad? Santa Claus. Santa Claus, perfecto. La Navidad es una época para recordar un poco lo que tenemos que tener presente todo el año, esta unión, la hermandad, el amor perenne, perpetuo que debemos guardar para con los demás y también para con nosotros mismos. Tenemos una época de recogimiento, de reflexión, pero que tenemos que tener presente la permanente voluntad de ser, de la perpetua voluntad de ser hermanos y de generar un ambiente cordial y adecuado entre todos nosotros, todos los humanos. Ahí estaba el cascanueces y dijo, ay, me lo voy a llevar para tapar. De pronto se empezaron a escuchar los ruidos que eran bajitos y de pronto se empezaron a escuchar muchos, muchos, pero muchos ruidos. ¿Quién era que el rey ratón había cobrado vida, pero además traía todo un ejército de ratones que querían darle batalla a los cascanueces? Y el cascanueces también, también cobró vida. Se acumuló la batalla porque el cascanueces también trajo a sus soldados. Y de pronto, ¡pum, pum, pum! Por todos se empezaron a pelear. Y María estaba tan asustada, tan asustada, que de pronto se quitó un zapato y ¡pum! Le dio el rey ratón y lo derrotó. Para mí la Navidad no es la cena, no es el árbol, no son los regalos. A veces me gustaría decir que es la familia, pero a veces nos encontramos con situaciones como esta, en las que ni siquiera hay familia y como por ahí anexamos en la obra, lo que importa de la Navidad es que estamos vivos, es que estamos completos, es que podemos construir nuestro futuro. La Navidad para mí, esto que acabamos de hacer, es compartir, es dar un abrazo, es decirle a la gente que el cuánto la quieres y lejos de los regalos o de lo que pueda haber económicamente, es celebrar que estamos juntos. Para mí la Navidad es una fecha para recordar a las personas que ya no están, para reflexionar lo que hemos hecho durante nuestra vida, también para agradecer lo que tenemos y sobre todo para dar y compartir mucho de lo que Dios nos ha dado este año. Pues la Navidad significa el nacimiento de Jesús, pero pues yo lo veo más como para estar en armonía con la familia, convivir, para mí es una, pues diciembre para mí es un mes muy maravilloso y muy alegre, y pues sí, eso, el estar conviviendo con la familia y olvidarse de todos los problemas que tiene uno. Regalemos nuestro amor, nuestro tiempo, nuestro perdón, regalemos lo mejor de nosotros mismos, a los que amamos, a los que nos rodean y a quienes más lo necesitan. El mejor regalo es recibir un abrazo sincero, unas palabras de cariño que salgan del corazón, una sonrisa cálida. Me siento muy contenta y agradecida de que nos hayan invitado a participar, desde hace tiempo yo quería ser parte de algo así y me gusta mucho, me gustó mucho la experiencia, ver a los niños contentos y poder darles un poquito, es muy agradable, y sobre todo porque pues en los niños yo veo a mis hijos y es muy bonito hacerlos felices a ellos también. Pues me siento contenta, quiero, este, al principio cuando llegué yo pensé que no iba a poder abrir la boca porque estaba muy conmovida, pero me hace, me hace feliz, me hace feliz, creo que voy a querer seguir haciendo esto mucho tiempo. Fabuloso, maravilloso, realmente tocó fibras muy sensibles, tengo llanto a flor de piel por así decirlo, me siento muy bien, y afortunado, muy, muy, muy afortunado de haber vivido esta experiencia. Es algo que no se puede expresar, no sé, los niños son muy intensos la verdad, pero siento, no sé, a la vez tristeza también por ellos, pero pues siento una alegría inmensa también por haber venido pues a dar esta obra para ellos. Santa como que se quedó callada, sin decir nada, no le agradaba la idea de que pues mamá Clos, de partir de los juguetes, mamá Clos como que medio preocupada, le dijo, pues no te preocupes Santa, yo me voy a poner tu disfraz, me voy a poner una almohada y una barba postiza para que todos crean que soy santa. Yo soy una persona muy sensible y este, y pues es difícil de explicar, pero este, pues entre emocionada, conmovida, no sé, triste, entre pues muchos, son muchos sentimientos encontrados, y pues no sé, no lo podría explicar. Es una de las mejores experiencias de mi vida, haber participado en una actividad como esta. Nunca lo había hecho y ahora que lo hice me quedan unas ganas inmensas de seguir participando en estas actividades y muchas gracias a Sandra, a Alma, a Leti, a Zahel, a Laura, a ti, Lupe, a Zahel, por haberme invitado y espero que no dejemos de hacer esto año con año. Me siento muy agradecido y muy afortunado de haber participado en ello. Pues, no lo sé, nunca en la vida había participado en algo así, la verdad, pero se me hace algo muy positivo, ya que, pues es muy padre poder dar algo a los demás y pues te das cuenta, ¿no?, realmente sales como de tu zona de confort quizá y te das cuenta de la realidad para muchas personas y el desapegarte, ¿no?, a quizá cosas materiales y demás, te das cuenta que es vano, en el final de cuentas. Y pues creo que, no sé, es lo que me queda, ¿no?, el querer seguir participando o buscar algo similar. Pues ayudar un poquito y siempre nos preocupamos por los niños propios y a veces, este, dejamos de ver a nuestro alrededor que hay más personas que nos pueden necesitar, ¿no?, y qué mejor que, pues, traer un poquito de alegría en esta época del año, ¿no? La esencia más pura que puede verse en las fiestas navideñas son las sonrisas de los niños. Ellos son como angelitos que alegran nuestras vidas. Enseñémosle el significado de la noche buena. Si este video tocó tu corazón, multiplica esta acción y hagamos felices a muchos niños que lo necesitan. Regálales un abrazo, un beso, un apapacho, una sonrisa. Esto puede cambiar su vida para siempre y te cubrirá de bendiciones y satisfacción para siempre.